Oye papi y si me lo pides despacito yo te doy mi chiquito mi amor Ya te lo imaginas a donde lo tengo, ya te lo imaginas a donde lo tengo Te voy a contar algo muy personal, te voy a contar algo muy peculiar Y es de mi chiquito que te voy a hablar, y es de mi chiquito que te voy a hablar Tierno y pequeño, es de mi chiquito, delicado y finito, es de mi chiquito Lo lavo a diario, a mi chiquito, lo mismo y lo quiero, a mi chiquito Pero se que tengo un problema, algunos lo quieren coger Pero yo no lo permito, porque solo es mi chiquito Pero se que tengo un problema, algunos lo quieren coger Pero yo no lo permito, porque solo es mi chiquito Tierno y pequeño, es de mi chiquito, delicado y finito, es de mi chiquito Lo lavo a diario, a mi chiquito, lo mismo y lo quiero, a mi chiquito Y este es mi chiquito Controlar y cumplamos ¡Suscríbete! 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 Ya te lo imaginas a donde lo tengo Ya te lo imaginas a donde lo tengo Te voy a contar algo muy personal, te voy a contar algo muy peculiar Y es de mi chiquito que te voy a hablar, y es de mi chiquito que te voy a hablar Tierno y pequeño, es de mi chiquito, delicado y finito, es de mi chiquito Lo lavo a diario, a mi chiquito, lo mismo y lo quiero, a mi chiquito Pero sé que tengo un problema, que algunos lo quieren coger Pero yo no lo permito, porque solo es mi chiquito Tierno y pequeño, es de mi chiquito, delicado y finito, es de mi chiquito Lo lavo a diario, a mi chiquito, lo mismo y lo quiero, a mi chiquito Tierno y pequeño, es de mi chiquito, delicado y finito, es de mi chiquito Lo lavo a diario, a mi chiquito, lo mismo y lo quiero, a mi chiquito Tierno y pequeño, es de mi chiquito, lo mismo y lo quiero Gracias por ver el video.